Música Son suficientes los celos para abandonar, para que des media vuelta Y así te sientes libre y vuelvas a ser tú Porque este amor se consume y te quema ¿Qué más hará lo que diga si luego hace lo que quiere? Si sus promesas no valen nada, no sigas más, tienes que despertar Abre tu mente y descubrirás lo que disfruta la gente de la vida Abre puertas, busca una salida, que otros curarán tu herida Abre tu mente y descubrirás lo que disfruta la gente de la vida Abre puertas, busca una salida, que otros curarán tu herida Sabes que volver a hacerlo, le has dado ya muchas oportunidades Y siempre vuelve a lo mismo, te humilla y te da No lo consientas si un hombre lo vale Si tiene ganas de risas, hay que reír y se lo toco Si es un mal día, prepárate, no lo aguantes más Decídete a volar Abre tu mente y descubrirás lo que disfruta la gente de la vida Abre puertas, busca una salida, que otros curarán tu herida Abre tu mente y descubrirás lo que disfruta la gente de la vida Abre puertas, busca una salida, que otros curarán tu herida Abre tu mente Abre tu mente Abre tu mente Abre tu mente y descubrirás Lo que disfruta la gente de la vida Abre tu mente y descubrirás Lo que disfruta la gente de la vida Abre tu mente Abre tu mente Sabes que no hay vuelta atrás Que no voy a cambiar No quiero ni hablar de volver contigo ¿Qué consigues con mentira? Me hiciste pasarlo muy mal Son ya tres semanas sin ti Sin una llamada No te molestas en decir nada, nada, nada Y aquí estás sin preguntar Si me viene o si me va Ya no me digas lo siento No tienes nada de arrepentimiento Ya vas con los amigos de repuesto Ellos saben bien lo que pasó Si lo que dices es cierto Mañana la llamamos y veremos Cómo sueltas, cuánto nos queremos Sonríes porque no tienes valor Ya no me digas lo siento No es que visque discutir Hace tiempo bien me da igual Me pediste que yo no jugara contigo ¿De qué sirve estar aquí? Lo que hiciste no va a cambiar Debiste pensar en mí Cuando te tocaba Ya con lamentarte no haces nada, nada, nada Yo me encargo de olvidarte Un par de lágrimas Y ya no estabas Si ya no me digas lo siento No tienes nada de arrepentimiento Ya vas con los amigos de repuesto Ellos saben bien lo que pasó Si lo que dices es cierto Mañana la llamamos y veremos Cómo sueltas, cuánto nos queremos Sonríes porque no tienes valor Ya no me digas lo siento Ya no me digas lo siento Ya no me digas lo siento No tienes nada de arrepentimiento Ya vas con los amigos de repuesto Ellos saben bien lo que pasó Ellos saben bien lo que pasó Si lo que dices es cierto Mañana la llamamos y veremos Mañana la llamamos y veremos Cómo sueltas, cuánto nos queremos Sonríes porque no tienes valor Ya no me digas lo siento Ya no me digas lo siento No puedo más Tengo que hablar con alguien Que me ayude y que me alivie este dolor Que calme esta ansiedad Que me asfixia Que transforma en sufrimiento Esta pasión Quizás no lo entenderás Quizás hasta te reirás Pero escucha atentamente Te lo cuento de repente Me han vuelto loca Los celos por su boca Al pensar que ya no era mía De veras me enloquecía Me vuelve loca Imaginar que otras le tocan Me desgarra la agonía Por sentir Que solo es mi amor Tienes razón Si yo sé que me quiere Sus gestos me demuestran Todo su amor Pero algo en mí Me hace pensar Que lo puedo perder Y los pelos se apoderan De mi razón Quizás No comprenderás Quizás Tonta Me creerás Pero escucha atentamente Te lo cuento de repente Me han vuelto loca Los celos por su boca Al pensar que ya no era mía De veras me enloquecía Me vuelve loca Imaginar que otras le tocan Me desgarra la agonía Por sentir Oh no Loca Loca Me han vuelto loca 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 Oh me han vuelto loca No, no, no No, 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 no Me desgarra la agonía por sentir Me han vuelto loca, los celos por su boca Al pensar que ella no era mía, de veras me enloquecía Me vuelve loca, imaginar que otras le tocan Me desgarra la agonía por sentir Lo, lo, loca, loca, me han vuelto loca, loca Quiero ver si soy capaz de empezar un día más Me da miedo si no estás, no sé quién me va a escuchar Cuando sienta que ya no puedo más y no tenga quien hablar Me acostumbraré, ya es hora de saber Que si ya no estás, me tengo que olvidar de ti Quitar las fotos del salón Borrar que tú estuviste aquí Si no estoy de humor Y me falta tu consuelo ¿Qué hago para no caer? Y pasarle tus recuerdos Y pasarle tus recuerdos Son las seis y pienso en ti Otra noche sin dormir Me acurruco en el sillón A esperar que salga el sol A esperar que salga el sol Doy mil vueltas a nuestra escoria Siempre conmigo al final Me acostumbraré Yo es hora de saber Que si ya no estás Me tengo que olvidar de ti Quitar las fotos del salón Borrar que tú estuviste aquí Si no estoy de humor Y me falta tu consuelo ¿Qué hago para no caer? Y pasarle tus recuerdos Y pasarle tus recuerdos No será tan fácil continuar Solo es diferente Nunca más daré lo que diría Viviré el presente Que si ya no estás Que si ya no estás Me tengo que olvidar de ti Quitar las fotos del salón Borrar que tú estuviste aquí Si no estoy de humor Y me falta tu consuelo ¿Qué hago para no caer? Y pasarle tus recuerdos Y pasarle tus recuerdos Y pasarle tus recuerdos Y pasarle tus recuerdos Que si ya no estás Me tengo que olvidar de ti Quitar las fotos del salón Borrar que tú estuviste aquí Si no estoy de humor Y me falta tu consuelo ¿Qué hago para no caer? Y pasarle tus recuerdos Y pasarle tus recuerdos Que si ya no estás Me tengo que olvidar de ti Quitar las fotos del salón Que si ya no estás Te lo que te invito ¿Qué hago para no caer? Te lo que te invito ¿Qué hago para no caer?